Hola, soy Claudia Toro, gerente de marketing de Pirelli Neumáticos. Estamos acá en la tercera edición del Pirelli Formula 1 Experience, un concurso que empezó en mayo y ahora estamos en la gran final. Hubo más de 5.000 participantes en todo el país, estuvieron probando el Formula 1, haciendo su tiempo, y acá están los mejores tiempos, a ver cuál se va a llevar el gran premio, que es ir a ver a la Formula 1 a Interlagos Brasil, a vivir la verdadera adrenalina con el ruido de los motores, con los pilotos, así que les deseamos mucha suerte a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!